Yo sé que nunca vi a ti palabras de amor Quizás tarde te encontré, me hubiera lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar Hoy te quiero cantar Pero muy feliz Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar Y lo he sentido tantas veces, lo he sentido tantas veces, muchas, muchas, muchas veces. Yo sé que tú no puedes ver, que hay dentro de mí, en mi corazón, ha vuelto a amar, empieza a sonreír, me voy a hacer feliz, me tienes que creer. Yo voy a saber mi amor, por ti, 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 por ti. Yo te quiero tanto, tanto, lo he sentido tantas veces, lo he sentido tantas veces, muchas, 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 muchas veces. De Santiago, Paseado, Branco, tus amigos de siempre, los bondadosos, muchas gracias por acompañarnos, muchas, muchas gracias a todo el montón de viejas doradas. Gracias. 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 Gracias.